Música Qué gusto saludarlos en la señal de radio y televisión de Guerrero, bienvenidos a Matices, recuerde que nosotros estamos todos los jueves en la barra programática de las 7 y media de la noche, media hora antes de las noticias, toda la semana tenemos programa los jueves Matices, y además lo repetimos igual en la señal del 4.1 digital, en señal abierta y en las cableras, lo repetimos los sábados a las 8 de la noche, pero igual estamos en vivo en Facebook, en YouTube, y ahí quedan los programas, hay inclusive en YouTube un playlist en el canal de radio y televisión de Guerrero, con toda la colección de entrevistas que hemos aquí hecho en Matices, y siempre les digo que este programa busca retratar los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, y hemos tenido aquí líderes sociales, políticos, presidentes de agrupaciones, artistas, y hoy vamos a hablar, hablando de organizaciones, pues de la fundación Teletón, que tanto bien le ha hecho al puerto de Acapulco, y ahora, bueno, a todo el estado de Guerrero, porque vienen de otras partes a atenderse, y para hablar ampliamente de ese tema, quiero saludar con muchísimo gusto a Teresa Arzeta, ella es coordinadora de alianzas estratégicas y procuración de fondos de, pues, el CRIT Guerrero, el Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón, aquí en el puerto de Acapulco, ¿cómo estás, Tere? Así es, muy bien. En esta encomienda. Muy bien, Irvin, muy feliz de que de verdad tengamos estos espacios en donde podamos comentar y difundir lo grandioso que realiza el CRIT aquí en Guerrero. Habrá quien diga del Teletón, pues hablamos siempre hasta diciembre, ¿no? Nada más, cuando viene la colecta, ahora sí hay que estar hablando del Teletón, y ponemos en los espacios de información nuestra alcancía y vemos a la gente boteando, pero el Teletón funciona todo el año, ¿no? Y ocupa fondos también. Así es. Cuéntame de eso. Claro, mira, efectivamente el evento como que podemos cerrar el año y con broche de oro y que es muy grande es el boteo, justamente es el evento que bastantes hablan, pero tienes bastante razón en comentar que esto es todo el año, porque todo el año se realizan actividades justamente para poder tener estas donaciones y apoyar a que los niños que se están rehabilitando y que están teniendo sus terapias en el CRIT realmente lo puedan llevar a cabo, que puedan concluirlo, porque si bien esta recaudación que se realiza a final de año apoya también en la construcción de nuevos CRITs, ¿no? como lo hemos podido estar observando con el CRIT de Tlapa que está en construcción, que se colocó la primera piedra, y el CRIT de Mazatlán que también este pasado 1 de marzo se colocó la primera piedra. Sin embargo, la actividad de los CRITs pues tiene que seguir, la actividad propia, por ejemplo, del CRIT guerrero, tiene que seguir todo el año porque los niños se rehabilitan todo el año. Ahora, nosotros o esta generación de nosotros ha ido creciendo con el Teletón, ¿no? Desde que estaba uno muy chamaco, algunos inclusive desde que nacieron, pues todos los años han oído Teletón, Teletón es algo que ya se volvió como una tradición en México también, ¿no? Así es, el año pasado justamente de toda la fundación se cumplieron 25 años, como lo mencionas, bastante hemos crecido con el CRIT, con Fundación Teletón, son 25 años y este año también es muy importante para Guerrero porque el CRIT cumple 10 años aquí en Guerrero. 10 años ya. 10 años. El de diamante. Así es. ¿Y qué es? Está abierto al público también, o sea, si alguien dice, yo quiero ir a hacer una visita guiada o quiero saber que el dinero que aporté se está utilizando correctamente, ¿la gente puede ir? Sí, efectivamente es que bueno que toques ese tema porque sí nos ha tocado personas que dicen, ¿a poco hay un CRIT aquí en Guerrero? Y más que dicen, ¿a poco está aquí en Acapulco? Porque a lo mejor bastante podemos pensar que están en algún otro lugar y no. La realidad es que el CRIT de Guerrero está aquí en Acapulco y está abierto al público en general. Nos han visitado empresas, escuelas, las familias, si un día se organizan en familia y quieren ir entre semana a visitar las instalaciones del CRIT, a ver realmente lo que pasa. Yo hay algo muy especial que me encanta siempre contar, que yo el momento en que puse un pie en CRIT Guerrero, que vi los colores, las personas que están alrededor, las familias, ese mismo momento se transmite una gran felicidad. Y realmente a veces contarlo sí es como, ¿a poco sí pasa, no? O los niños sí van, pero lo emocionante es vivir cuando estás viendo cómo están realizando las terapias, que las terapias no solamente son con los terapeutas, con los fisioterapeutas, con los médicos, sino que ves a las familias que se están involucrando justamente ahí, porque ese es un punto muy importante. La discapacidad no solo afecta a la persona, no solo afecta a la persona, sino que afecta a las familias. Y no solo atendemos a tantos niños o un número determinado de niños, sino que se cuenta a la familia completa, desde el psicólogo, desde la persona que puede visitar las escuelas en donde el niño está asistiendo, porque lamentablemente hay veces que tienen que abandonar los estudios justamente porque las escuelas no están a lo mejor bastante equipadas o no tienen los espacios pues adecuados para que los niños y niñas con discapacidad puedan seguir sus estudios. La famosa inclusión que no se da como uno quisiera en las escuelas, ¿no? De repente en las escuelas públicas es difícil ver que realmente un niño esté incluido con los demás y que a veces los niños es más fácil que lo acepten que los padres de familia o que los maestros. Pero retomando el tema que mencionabas, el beneficio es para toda la familia porque tener una persona con discapacidad pues les cambia la vida, ¿no? Entonces ellos también pueden tener acceso, por ejemplo, a alguna terapia psicológica o de algún tipo. Sí, de hecho las terapias se da a la familia, no solamente es al niño o niña adolescente, sino esta terapia se da a la familia porque justamente a veces todo gira en torno a la discapacidad del familiar. Entonces sí es necesario el poder brindar estos servicios a la familia. Incluso algo muy padre que si ustedes van y visitan el CRIT, nosotros tenemos un espacio que es terapia ocupacional que nosotros le conocemos como la casita porque justamente es un espacio donde asimila una casa, ¿no? Entonces ahí se le da la oportunidad de poder aprender al niño o niña adolescente a que se pueda él mover libremente en un espacio como una casa. A veces los papás no pueden estar haciendo otras cosas porque no pueden dejar al niño solo, él no se puede cambiar de la silla de ruedas, por ejemplo, a la cama, y ahí se les enseña todo eso. Es muy importante saber que la discapacidad no es una enfermedad, no es algo que se cure completamente, sino más bien nosotros brindamos una mejor calidad de vida, que se puede incluir mejor a este mundo, al entorno, a una escuela, porque sabemos que no en todos lados hay un piso licito o que hay rampas, sino se le tienen que enseñar a justamente pasar por todos esos obstáculos. Uy, y en Acapulco, yo cuántas veces, hace muchos años he presentado alguna nota en el Día de las Personas con Discapacidad, que es los primeros días de diciembre, si no mal recuerdo, por eso se hace también el tema del Teletón, pues cuántas veces hemos pasado aquí la nota de que no hay una rampa de acceso, y se ha ido adecuando poquito a poquito la ciudad, o las hacen de plano para que nadie las use correctamente, pero bueno, se va trabajando en ese sentido y ha ayudado mucho la Fundación Teletón, digamos, a pesar de todas las críticas que pueda haber, porque hemos escuchado eso en el imaginario popular o en esas fake news, que dicen que si son para deducir impuestos, que si Televisa ya tiene demasiado dinero, que para qué quiere más, o recaudar fondos. Lo cierto es que es una realidad y ahí está, haciendo el trabajo, finalmente la Fundación y el Centro de Rehabilitación, haciendo el trabajo o cubriendo una necesidad que en su momento el gobierno no pudo hacerlo, entrándole la sociedad civil organizada a resolver esa problemática, y es ahí donde está el valor real de la Fundación. Así es, realmente los CRIT son gracias a todo el apoyo de las personas, ciertamente como cualquier organización hay un patronato, hay apoyo de empresarios, de gobierno, pero es un apoyo general, ¿no? Tanto como tú cuando boteas y colocas tu donativo en la alcancía, es igual de valioso como aquel empresario que a lo mejor es un benefactor para cierta actividad. Todo tiene el mismo valor y justamente va para lo mismo. No importa que sea un peso, dos pesos, a que sean millones, ¿no? Como luego vemos a las empresas o a los gobiernos. Y lo bueno es que se ha logrado superar la meta. Cuéntame, ¿cómo es un día normal ahí en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en el de Diamante? Ahorita vamos a hablar del nuevo que se colocó a Prenas, que la gobernadora colocó la primera piedra, bueno, la gobernadora y la fundación colocaron la primera piedra de lo que va a ser este centro allá en Tlapa, con un diseño muy bonito para ayudar a las familias de aquella región, pero lo real, lo que ya existe, aquí ustedes tratan a gente no nada más de Acapulco, ¿verdad? Vienen de diferentes regiones del Estado. Y justamente, digo, ahorita que lleguemos a ese tema, justamente por eso es que nació esa necesidad de poder colocar un CRIT, pues en lugares donde sí es de difícil acceso, tanto para ir y regresar. Entonces, sí tenemos, nosotros atendemos a niños y niñas adolescentes de diferentes regiones. O sea que sí venían los de la montaña hasta acá. Sí, y por eso es que las agendas, bueno, el trabajo del CRIT es bastante grande, como dices, a lo mejor en este día a día, te cuento, pues los pacientes llegan y en un día no solamente tienen una sola terapia o una sola consulta, se procura que ese día que el paciente va, su agenda, pues sí tenga bastantes, que sus terapias sí se puedan realizar, tres, cuatro terapias para que sea benéfico, ¿no? Porque hay personas que vienen desde muy lejos y que obviamente para una sola terapia sí sería complicado. Si hay espacios, a lo mejor entre terapia y terapia, pero eso también es para que el niño, pues no se canse. Nosotros tenemos diferentes departamentos que hacen como voluntariado, voluntariado del CRIT, que entre consulta y consulta con los voluntarios que van como voluntario por un día, realizan actividades con las familias y los niños para que no, pues, estén aburridos. También tenemos un bazar de CRIT Guerrero, que es esta tienda donde las donaciones que nos hacen en especie llegan ahí y los familiares pueden adquirirlos a un precio bastante accesibles, desde lechitas, aguas, a lo mejor pañales, que las familias necesitan para tomar sus terapias y ahí las pueden adquirir, pues, a un costo más bajo y obviamente todo eso también va directo a la donación en beneficio de estos niños. Cuando hablamos de estos departamentos, más o menos cuáles son, porque nosotros hablamos de terapias y hablamos particularmente de, decimos, rehabilitación infantil, pero es un tema no solo de la cuestión psicomotor, sino también mental, psicológico. ¿Me platicas de eso? Si quieres, al volver de la pausa, vamos a hacer un corte. Estamos platicando sobre la Fundación Teletón y no importa que sea, bueno, estamos grabando este programa en marzo, igual usted lo puede ver, si lo repetimos en cualquier época del año, ahí está el Teletón y necesita de la ayuda de todos hasta con el voluntariado. Ahorita platicamos de eso. Pausa y volvemos. Y cumpliendo la responsabilidad social de Radio y Televisión de Guerrero, aquí en Matices, servimos también como esa plataforma, ese escaparate que le muestra a usted las caras de la gente que está haciendo algo por nuestra sociedad. Y yo decía hace ratito, hablábamos y hablamos del Teletón en diciembre, pero el Teletón está siempre ahí ofreciendo sus servicios. Y no, porque antes se pensaba y decían, es que el Teletón es de cierta empresa de televisión y como que las otras marcas se resistían a hablar, pero ahora vivimos en un momento de mucha colaboración y es un apoyo donde todos se han sumado. Estoy platicando con Teresa Arzeta, la Coordinadora de Alianzas Estratégicas y Procuración de Fondos de aquí del Centro de Rehabilitación Infantil de Teletón en Guerrero y muchos se han sumado. ¿Y es tu trabajo que también se vayan sumando a hacer esas alianzas? Así es, que se vayan sumando, pero aquí no, yo siempre digo, no es directo ven y apóyame, ¿no? Sino más bien es sensibilizar. Estas alianzas son para sensibilizar. Siempre que yo me acerco o que alguna empresa, organización, familias incluso, se acercan con nosotros, lo primero que pregunto es que si ya conocen el CRIP, si ya lo han ido a visitar, ¿por qué? Porque es mejor cuando uno lo vive y lo ve, ¿no? Estas alianzas son una para que te puedas sensibilizar y otra que todos juntos y sumando esfuerzos, pues realmente podemos crear cosas grandiosas y el más ejemplo como tangible son todos estos CRIP que tenemos en diferentes estados. Nosotros somos el número 20. El 20. Así es. Muy bien. ¿Van a ser cuántos ya en todo el país? Ahorita estamos en la construcción del 26. ¿26? Uno dijiste que en Mazatlán. Está en Mazatlán y el otro aquí en Tlapa, en la montaña. Aquí en Guerrero. Así es. Que vino Emilio Azcárraga, que vino la gente de la fundación y en conjunto con la gobernadora pusieron, dice allá nuestro camarógrafo David, dice, no, no una piedra, un bloquezote, porque va a ser un proyecto importantísimo ese que van a hacer ahí, es una pieza arquitectónica bastante bonita porque también eso caracteriza a los CRIP. Cuéntame sobre el proyecto de Tlapa. De Tlapa. Bueno, primero, el proyecto de Tlapa va a atender más de 1,800 familias. Eso es importante siempre recalcar que esto es para las familias. ¿Qué más va a pasar en ese CRIP? Sí, se tienen los especialistas, se tiene la infraestructura, se va a atender igual neuromúsculo esquelético, la parte de autismo que también estamos atendiendo y también se van a estar realizando lo que son jornadas y se van a sacar estas jornadas a las diferentes poblados cercanos a Tlapa, porque a pesar de que esté el CRIP en la montaña, esté ahí, aún así sigue siendo bastante complicado que las familias a veces se puedan mover, pero de ahí ya se pueden lanzar todas estas jornadas, los móviles para que puedan atenderse y se puedan dar estas terapias. Es un tema de comunicación, infraestructura, rezago histórico, el que se tiene que trabajar en la montaña, pero ya es un paso tener un centro de rehabilitación, ya no es lo mismo decir voy hasta Acapulco, porque los papás tienen que dejar sus actividades, no tienen que dejar su trabajo y otras cuestiones para enfocarse en sus hijos, no es lo mismo decir voy hasta Acapulco que voy a Tlapa, ¿no? Así es, pues la construcción de este CRIP son 10 meses, se va a inaugurar el 15 de noviembre, así que es algo que ya está aquí, ¿no? O sea, ya estamos finalizando casi marzo, así que la realidad del CRIP de Tlapa nos hace demasiado felices justamente por eso, porque no solo es como, ah, vamos a aumentar solo un número, sino la vida que se cambian son, pues, cifras la verdad bastante agradables, porque eso ha pasado aquí en Acapulco, el CRIP guerrero, imagínense si realmente no tuviéramos un CRIP en guerrero, o sea, ¿qué pasaría con todos esos niños, con todas esas familias? ¿Por qué? Porque los niños al final de cuentas van creciendo y también son quienes van dejando esta huella en la sociedad y los tenemos que incluir, y además tenemos que hacer conscientes a la sociedad que tenemos que ser más inclusivos. Tengo varias cosas, pero no quiero que se me pase ninguna, mencionabas el tema de autismo, o sea, ¿también le entran a lo del espectro autista? ¿Ahí cómo se puede acercarlo? Pregunto porque hice aquí un programa apenas, también, bueno, ni tan apenas, ¿verdad? Yo creo que el año pasado, a mediados del año pasado, con la Asociación de Familias Azules, ¿no? Que ven el tema del autismo, y a raíz de eso mucha gente estuvo llamando y preguntando cómo los localizaba, porque dicen, yo no sé, con esto de que el espectro es muy amplio, dicen, yo no sé si mi hijo, mi sobrino, tenga este padecimiento, yo lo veo como que sí podría, ¿con quién me acerco? En el caso de ustedes, ¿cómo se pueden acercar? ¿O es hasta que un médico lo diagnostica y lo refiere? Ok, pues, mira, nosotros tenemos un centro de autismo teletón que está en el Estado de México, en Acatepec. Especial. Especial. ¿Cómo es ese modelo? Es como una escuelita. Los papás van y llevan a los niños y los recogen después. Sin embargo, justamente por esta gran necesidad ahorita que está pasando, todos los CRIT los atendemos. ¿Cómo los pueden canalizar? Bueno, aquí hay cuatro formas. Pueden llamar por teléfono al CRIT Guerrero, pueden ingresar a la página teletón.org, pueden ir incluso a las instalaciones del CRIT y también hay un número de WhatsApp que se puede proporcionar para que puedan ir a la prevaloración. Aquí antes de poder ingresar o que se puedan generar estas terapias, sí hay una prevaloración para saber si es candidato a que puedan tomar las terapias. Porque sí hay algunas discapacidades que nosotros no atendemos, como son los débiles visuales, por ejemplo. Sin embargo, sí tenemos como esta tensión de poder recibirlos para crearles esta prevaloración, que incluso en muchas ocasiones es por teléfono. Muy bien, qué bueno que decimos eso porque bien lo comentábamos, pues es una necesidad y entonces la gente luego dice, yo quiero saber dónde puedo acudir. Cuéntame de las historias de éxito, las historias esas que llenan el corazón y el alma, que luego las vemos en diciembre, cuando salen los niños en este programa y comentan sus historias y hacen los videos, pero a lo mejor nos hemos insensibilizado, como lo vemos cada año, decimos está muy bonita la producción, pero las historias son reales, ¿no? Como por ejemplo aquí en Acapulco o en Guerrero, algo con lo que se quedan ustedes día a día ahí en el contacto. Claro, pues día a día nosotros podemos ver cómo van evolucionando las familias. Vemos niños que llegan desde tres años, cuatro años, que por ejemplo tienen alguna dificultad en su caminar, por ejemplo, que a lo mejor no pueden comunicarse correctamente y al final no es de que vayan a hablar, por ejemplo, sino más bien si hay esta comunicación entre ellos y sus papás por medio de una tableta, se les enseña por medio de un tablero y al momento que ellos ya cumplen toda su rehabilitación, el momento más gratificante y que de hecho todos nos juntamos cada vez que hay un egreso, como dices tú, ¿no? O sea, cuando ya la evolución de este niño o niña o adolescente ya ha sido, ya da el término, pues se le hace como una ceremonia de egreso en donde muy simbólicamente se toca una campana y ahí todo mundo aplaudimos a su objetivo logrado. Es cuando una rehabilitación ha concluido, bien decías hace rato, no es una enfermedad que se pueda curar, pero lo poco que se puede hacer o lo mucho que se puede hacer en este caso ayuda a que tengan una mejor calidad de vida, ¿así lo consideramos? Así es, es una mejor calidad de vida, es poderlos incluir en un mundo que como ya les comentamos, a lo mejor no es tan incluyente por el momento porque es algo que se está trabajando, pero esa es la finalidad, que realmente la calidad de vida del niño con discapacidad pues sea muchísimo mejor y obviamente que su vida sea mucho mejor. Algo que me gusta mucho comentar, el Teletón también atiende a niños con cáncer, este hay un hospital de oncología y hay una cifra que me encanta porque la sobrevida de los niños con cáncer en México es alrededor del 50%, pero atendidos en el hospital de oncología del Teletón la sobrevida es alrededor del 83%, o sea, es un margen que eso llena de felicidad el corazón y eso es posible gracias a ti, a todas las personas que donan, estamos aumentando la calidad de vida de aquellas discapacidades que actualmente se tienen. Hicimos un programa con AMANC, también con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que ellos tienen otras funciones, que es como una casa hogar para poder auxiliar, pero qué bueno que nos dicen ustedes que no solamente hay que ir acá al de cancerología, sino también pueden acudir inclusive con el Teletón. ¿Hay distintas áreas, distintas discapacidades que ustedes pueden atender? ¿Cómo la gente sabría que tienen que acudir con ustedes o estos números telefónicos, dónde los encontramos? Ah, perfecto. Pues las discapacidades que nosotros atendemos son todas aquellas neuromúsculas esqueléticas, como una parálisis cerebral, todo lo que se deriva de ahí. También, por ejemplo, está la parte de rehabilitación pulmonar, que eso también lo tenemos ahí en el CRIT. ¿Y cómo las personas pueden saberlo? Hay veces que también los padres de familia están en esta rayita, ¿no? De saber, bueno, mi hijo pudo haber estado expuesto en una situación y demás, porque podemos pensar, ya con discapacidad se nace. Nosotros luego en recorridos preguntamos, ¿qué ustedes piensan más? Si hay más que nacen con discapacidad o que la adquieren ya con el tiempo. Y la realidad es que son más los que la adquieren con el paso del tiempo. Entonces, nadie está exento. ¿Cómo pueden comunicarse con nosotros? Bueno, nosotros, lo más rápido siempre lo voy a decir, es el Facebook. Nosotros pueden encontrarse como CRIT Guerrero y ahí le podemos dar los informes para que puedan comunicarse a las áreas donde los pueden guiar justamente esta prevaloración, que es con atención al público. ¿Hasta qué edad se está atendiendo el Teletón? Hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Cero a los 18 años. Sin embargo, sí hay oportunidad de que se puedan atender a diferentes personas, porque nosotros también tenemos estos servicios que podemos ofrecer, porque como ya lo repetí, nadie está exento. Para los que no conocemos las instalaciones, y ahí voy a ser muy honesto, tantos años del Teletón y yo lo conozco por fuera, he visto los eventos, he pasado notas, he dado coberturas, hemos hecho invitaciones, pero a lo mejor nunca hemos tenido la oportunidad de dar una vuelta por allá. Pero lo que hay adentro, en cuestión de infraestructura, de cuestiones para rehabilitación de herramientas, cuéntame de eso también para saberlo. Claro. Equipos especiales. Equipos especiales y son maravillosos. La realidad es que necesitas ir para que también lo puedas ver. Hay que vivirlo. Pero hay que vivirlo, porque tenemos un área de estimulación temprana que se llama CEMS, que es toda esta parte de colores, de formas, en donde los niños justamente es eso, poder estimularlos para que a la larga o a su camino no le llegue a generar justamente una discapacidad. Tenemos esa parte. También tenemos la parte de la mecanoterapia, que es donde se realizan estas terapias con las familias, con las pelotas de rehabilitación. Se les enseña a lo que comentaba también, bueno, con una silla de ruedas, cómo pasas una rampa, cómo pasas una coladera. Tenemos algo fabuloso, que nosotros le llamamos locomat, que es un robot, literalmente es un robot, en donde se coloca al niño, niña o adolescente, se le amarra para que pueda generar como los pasos. ¿Esto qué quiere decir? Hay niños que definitivamente no pueden caminar por ningún motivo, sin embargo, el cuerpo siempre tiene memoria, ¿no? El cuerpo le puede dar esos estímulos para que él recuerde cómo empezar a, más bien, cómo puede él empezar a mover sus extremidades. O hay personas que sí, pero lo hacen con dificultad y locomat, pues lo ayuda fabulosamente. Cumple el sueño de poder caminar. Exactamente. El tiempo se me está terminando, luego yo siempre, cuando acabo el programa, digo que suena mucho, media hora vamos a platicar, pero luego a la hora de la hora, pues nos quedamos cortos. Pero la idea es esa, estemos aquí dos, tres horas, no importa, el chiste es poder decirle a la gente, ahí está, en este caso el Teletón, ahí está la organización, hay que apoyarla. ¿Cómo los contactamos entonces? ¿A través de Facebook? A través de Facebook y te voy a dar un teléfono que es el 744-434-1500. ¿Nos lo repites? Claro que sí, 744-434-1500. Tere, muchas gracias. Es Teresa Arzeta, la coordinadora de alianzas estratégicas y procuración de fondos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de aquí del puerto de Acapulco. Hay que seguir apoyando esta importante causa. Gracias, nos vemos la próxima en Matices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!